A todo el personal, promotores, a todos los comisarios, jefes de unidades, jefes de sectores que está vinculado a lo que es el vecindario seguro, coordinadores de juntas vecinales y también integrantes de juntas vecinales que nos han podido acompañar, no todos, pero sí algunos que nos han podido acompañar en este evento. Precisamente para dar la directiva, para dar los alineamientos, de cómo mejorar las estrategias para reducir los índices de seguridad y especialmente del lado de la comunidad. El trabajo sí se viene realizando el trabajo con las juntas vecinales, estamos incidiendo también en el patriaje mixto que tienen que realizar las comisarías con sus comisarios y con sus respectivas juntas vecinales ya creadas hasta el momento. El trabajo con las comunidades, ¿cómo se está desarrollando de todas? ¿Hay resultados, no hay resultados? Bueno, sí se está desarrollando, las comisarías también reciben cierta información, no solamente de las juntas vecinales, sino también de la red de cooperantes, porque tengamos en cuenta que ese es un aliado también estratégico para la policía, porque en los puntos claves ellos van a indicar cuál es de repente el riesgo o las situaciones de inseguridad que se estarían produciendo en dicho sector. Precisamente para este es este tipo de capacitación. ¿Qué estrategias están dejando este curso de capacitación? ¿Qué estrategias para poder ver la diferencia? Nosotros estamos, hay que diferenciar, unas cosas son los programas preventivos y otras cosas son las estrategias que se vienen dando no solamente a nivel policial, como es el caso de Barrio Seguro. Barrio Seguro no solamente es el trabajo de la Policía Nacional, Barrio Seguro involucra a todas las instituciones, involucra a salud, involucra a educación, involucra a cultura, involucra a muchos sectores.